López, la familia López García, un abrazo, la gente hermosa de la Selva, peruana, señora, señoras y señores, tómalos bailando, tómalos gozando, tómalos bailando, tómalos gozando, tómalos bailando, tómalos gozando, mi gente, al balazo dicho, vamos a arrozarlo, vamos a tomar un vasito hielo, llegue la escena de sol, sonando para ti, super, 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 vamos a arrozarlo, mi gente, vamos a tomar un vasito hielo, vamos a tomar un vasito hielo, vamos a arroz y señores, vamos recordando ocasiones, vamos recordando éxitos para ti, mi gente, Oye, Mayer, cuida rumbo a producciones, whom mis hijos... ¡Vamos a arrozando por Có propelleros, akter rumbo irse a la uva bonsbio, ¡Vá Sachet, ver, playAmico, ¡Y ver, qué es de la granularidad! ¡Vamos a arrozando por Córitodor, ¡Auch, qué pedo rumbo a hacer! ¡Vamos a arrozando por Pot deutsch y señores! ¡Gracias por tener que peers! ¿Qué pasa esa guitarra? Vamos Cristian Ponla a quien le va a salir Levantenme las manos Y la gente va a salir với las manos para arriba La gente va a salir с Rotta Dave Para arriba La gente va a salir với las manos para arriba Vamo para arriba La gente va a salir con mais y con más catching rém이면 para arriba Y al lado de la satera Satera, la masaria Tona percusión, percusión timbalero Toma timbalero Vamos a timbala Vamos a timbalero Vamos a timbal Vamos a timbalero Vamos a timbala Vamos a timbalero Vamos a timbal Son timbal Son timbal ¡Qué rico! ¡Púselo! ¡Albita Román! ¡Ese es su grupo! ¡Súbala, sigo con las tres! ¡Mejor a otros chaves! Dejó las emociones, la disculpa, un abrazo para todo el maestro, mira la mano, la gente hermosa, vamos a la sila, vamos a la sila, goza, goza, sí. La gente está en la moto, con la mano salida, a la señora Anissa García, esa, goza, 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 goza ¡Vamos a parar solo! 2, 3, 2, 3! Menos arriba Rándolo baila Rándolo vándolo j ok Y los pelos cuero pa' ti, y los pelos cuero pa' ti Y los besos cuero pa' ti, y los besos cuero pa' ti ¡Así, así, así! ¡Que suena! ¡Uh! ¡Guésalo! Amiga Roma El grupo de inspiración Para ti generosa ¡Yeah! ¡Salud! Y los vamos a Talaño, Juan Caramba ¡Toma la gozada, mi gente! ¡Vamos a Chellar! ¡Para la gente bailando! ¡Un abrazo! ¡A la gente bailando! ¡Familia Negra! ¡Sí! ¡Lúcelo! ¡Toma, toma, 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 toma ¡Ueque, vamos a! ¡Sí! ¡A la gente hermosa, eh! ¡Ven con las profetas! 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 ¡Qu guidelines! ¡Para la misión! ¡No? ¡Ah guapo! ¡Chupa, chupa, 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 chupa. ¡Ah! ¡Ah! Demer, una ropa de protecciones, Perú. Con la gente hermosa la comisora, la realizadora, la realizadora Alicia García. Me respeto en tu palera, vamos a te mansiele, vamos a teboo palera. Mira como esses amtrãos, llega-se escenario. Mira como esses am principles inattres cas ho fifty沒, mira como são amarradas, miro queCrowd agr madwards. Fíjalo, 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 fíjalo. Vino, vamos para abajo, vamos para abajo. Vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Fúben la cintura, fúben la cadera, fúben la cintura. Fúben la cadera, fúben la cintura, fúben la cadera, cintura. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sabor! ¡Vamos ahí! ¡A la pinta de la masa de Guadalba! ¡Ciberoteca! ¡Compasamos abajo! ¡Guacu! ¡Guacu! ¡Ajá! ¡Gúzalo! ¡Gúzalo! ¡Salvados por ahí, para nuestra seguridad! ¡Ahí no! ¡Esa! ¡Sulina! Para seguridad, a vuestra blanjas. ¡Y la gente la Silva! ¡Dónde está la gente de Tarapoco! ¡Levantenme la mano! ¡Buenas manos arriba! ¡Mano segura la gente de Tarapoco! ¡Toma, toma, toma! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Dónde está la comisión organizadora! ¡Dónde está la señora Alicia García! ¡Un abrazo! ¡Dónde está la comisión organizadora! ¡Para que te detumbes la familia Lúvez García! ¡Sí, señor!